El anteriores, si estaría Emilio y Eva, unos golos fritos con chorizo, pero a la vuelta, ahora va a ser que no. Ahora no. Ahora hemos parado de correr, pero íbamos a 3.03 el kilómetro. A mí a 0.04. Es que el pico ha sido más rápido. Se lleva arcindillas en el ojete. Collao Vallejo, y ahí lo tenemos. Ahí en un rato estaremos. Ya que está la luna, no sabemos si al pico o a la luna. El canal de la celada. Ya estamos subiendo la celada. Como diría nuestro amigo de Ecuador, la aventura del vivir. Si será de ese hombre. ¡Ostras! ¡Ostras! Vale. Eso pilla bien las manos, ¿eh? Sí, sí. Está barroco frío. Tenemos que calentarla, ¿no? ¡Pues mira, ahí te va, ¿eh? Te va Bueno, ya estamos otra vez escalando un poquito La primavera trompetera ya llegó Ya me despido del abrigo Las muchachitas me vacilan con el sol Niña, vete conmigo y toma Quema la goma que suelta el aroma Pintando el aire de negra paloma No te pongas triste, mi tampoco me rechiste, te aconsejo yo Que tires pa'lante, siempre alegre y elegante, escucha esta canción Y llévate un cacharro, corre y no te quedes solo Llegó la primavera con regalos para todos Y un ventilador fue el primer regalo Pa' que se quiten las nubes grises en los días malos Pa' que se lleven la basura de los aires contaminados Pa' darle fresco a los animales de los documentales Y a esos deportistas que van delante de un león La primavera trompetera ya llegó Ya me despido del abrigo Las muchachitas me vacilan con el sol Niña, vete conmigo y toma Quema la goma que suelta el aroma Pintando el aire de negra paloma Por los callejones van creciendo muchas flores sin ningún control Los coches no andan, sus ruedas son calabazas cuando brilla el sol Los niños mean en la calle, no les hacen falta pañales Es todo tan bonito que parecen carnavales Ya podemos cantar casi eso de... en vez de 20 Cuatro de abril del noventa Hola chatá, ¿cómo estás? ¡Oh yeah! La primavera trompetera ya llegó La primavera trompetera ya llegó Ya me despido del abrigo Las muchachitas me vacilan con el sol Niña, vete conmigo y toma Quema la goma que suelta el aroma Pintando el aire de negra paloma La primavera trompetera ya llegó Ya me despido del abrigo Las muchachitas me vacilan con el sol Niña, vete conmigo y toma Quema la goma que suelta el aroma Pintando el aire de negra paloma De mojarse... el culo... eso de... Llevas el tanga del revés Y se te ve el... Y se te ve los hue... Llevas el tanga del revés Y se te ve los hue... Qué buena es esa, ¿eh? Cuando... Y ahora necesito más Como no tengo tapo... Hombre, hostia, claro, a mí me clava un poco más Hoy como me tapa Estoy grabando ahora, ¿eh? Ya estamos, aquí nos está esperando la pequeña California Ah, pues mira, ya parqué en líneas ¡Vale! ¡Una más! ¡Una más de las que quedan! ¡Gracias! ¡Gracias!